Jornada de gran volatilidad en el IBEX 35 que finalmente ha acabado con pérdidas del 0,26% y por debajo de los 9.000 puntos. La incertidumbre política se ha dejado sentir desde primera hora de la mañana en el selectivo español y es que a la situación que propiciaron los resultados de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre y al hecho de que todavía no haya pactos a falta de dos días para la constitución de las Cortes hay que añadir la situación de Cataluña. El nuevo presidente de la Generalitat ha dicho que seguirá adelante con el desafío independentista lo que ha llenado de dudas a los inversores. Además las malas noticias que llegan desde China donde la bolsa ha caído de un 5% tampoco han ayudado al mercado. En el plano empresarial han destacado Volkswagen y Bankia. Por un lado la empresa alemana ha anunciado que invertirá 900 millones de dólares en Estados Unidos tras el escándalo de las inversiones. Por su parte Bankia ha sorprendido con su estrategia comercial al anunciar que eliminará las comisiones para 2,4 millones de clientes. José María Rodríguez analista técnico de Bolsa Manía ha destacado la gran volatilidad del IBEX hoy y ha dicho que no descarta que vaya a niveles por debajo de los actuales si todo sigue como está. Puede seguir en informado en bolsamania.com. Muchas gracias.